Muy buenos días con todos. A nombre de PromPerú les da bienvenida a una sesión virtual de Miércoles Portador. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el programa de comercio electrónico de PromPerú. El especialista al cual hemos invitado es Daniel Anteparra, quien es especialista en oportunidades digitales de PromPerú. Hola Cláudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ante todos, extenderles un cordial saludo a cada uno de los asistentes virtuales el día de hoy, y esperando que se encuentren bien en sus hogares, al igual que sus familias. Eso ante todo. Bien, el día de hoy es para mí muy grato compartirles acerca de esta iniciativa que PromPerú viene trabajando ya hace un par de años, que es el programa de comercio electrónico de PromPerú, vale, en la redundancia, y que en esta coyuntura ha tomado total relevancia porque se presenta como una herramienta para que las empresas puedan prospectar oportunidades comerciales en los mercados internacionales y puedan darle sostenibilidad a estos negocios, que tanto esfuerzo ha costado en el largo caminar de cada uno de ellos. Es importante, antes de ingresar de lleno a lo que implica el programa, cuál es la metodología, contextualizar en esta coyuntura cómo se desenvuelve el comercio electrónico y qué oportunidades pueda acarrear a consecuencia de él. Antes de todo, les voy a compartir el temario que vamos a desarrollar el día de hoy en esta hora y 20, hora y 30 que tenemos de tiempo. Vamos a tocar tendencias, definiciones, qué es, los beneficios, metodología, fases, requisitos y proceso de aplicación. Como les mencionaba, esta coyuntura nos marca un antes, un durante y un después. Y definitivamente, esto va a ser muy importante a tener en consideración por cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas han tenido que reinventarse. Las empresas han sido resilientes en toda esta transición. Y eso lo podemos ver claramente en estas tendencias que marcan crecimientos sustanciales en la adquisición de productos a través de medios electrónicos. Y esto viene a consecuencia justamente de que todo el mundo dictaminó medidas de aislamiento social. Estas medidas de aislamiento social han implicado que las personas o los ciudadanos puedan adquirir productos a través de vías electrónicas, justamente para no verse expuestos o correr el riesgo de contagiarse del COVID-19. Y podemos ver esta comparativa de manera muy clara. Tenemos en esta lámina, por ejemplo, a China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que son los monstruos en comercio electrónico. Son los países que más mueven a nivel de comercio electrónico en el mundo. Para que ustedes no más puedan tener un índice de comparación, Perú el año pasado cerró con 4 mil millones de dólares en transacciones a través de comercio electrónico. China, en 2019, movió más de 686 mil millones de dólares. Y sobre ese movimiento podemos ver que las compras en línea sobre esta muestra hecha por estatista han crecido el 63% en el caso de China, en el caso de Alemania un 30%, en el caso de Reino Unido un poco más del 30% y en el caso de Estados Unidos un 50% aproximadamente. Entonces podemos aseverar con esta información sobre tendencias que el comercio electrónico se presenta como una de las principales alternativas de salida y sostenibilidad para las empresas exportadoras. Ahora, esta coyuntura del COVID ha marcado muy claras ciertas etapas. Cuando inició toda esta coyuntura hubo una etapa de prevención, en la cual justamente las personas bajo estas medidas de aislamiento social adquirían productos que permitieran justamente seguir previniendo el contagio de este virus y eran básicamente productos para el cuidado de la salud. Hablábamos de alcohol en gel, de tapa en boca, termómetros antibacteriales. Esto lo menciona Mercado Libre, que es una de las principales plataformas de comercio electrónico marketplace a nivel latinoamérica. Luego, después que las personas han ido adquiriendo estos productos para cuidado personal y para protegerse del virus, ha venido una siguiente etapa, que es la etapa de abastecimiento. Esta etapa de abastecimiento justamente ha permitido que las personas, para que no puedan salir, vuelvo a repetir, y no puedan exponerse a este virus, han adquirido los alimentos vía electrónica y lo que ha sucedido es que estas empresas han tenido que dejar los productos en las puertas de sus hogares. Y hemos visto que muchas de las empresas que ejercían una labor física de comercialización han tenido que migrar y adaptarse rápidamente a este contexto. De lo contrario, iban a hacer una estadística más de empresas que iban a desaparecer en este camino porque lamentablemente esta coyuntura exigía un cambio inmediato. Y luego vino una etapa de permanencia, ¿no? Luego que nosotros ya hemos adquirido los productos para poder cuidarnos, que los productos para poder alimentarnos a diario viene la etapa de permanencia, ¿no? Ahora, a muchos de ustedes, en mi caso, por ejemplo, ejercemos labores de home office, labores de trabajo desde la casa. Imagino que muchos de ustedes también los están desarrollando. Entonces, en los horarios libres, después de la jornada laboral, lo que nos toca seguramente es practicar algún tipo de ejercicio o entretenimiento. Entonces, venía la etapa de permanencia, ¿no? Que era básicamente la adquisición de productos para desarrollar ejercicios en casa o de repente para ejercer alguna actividad de entretenimiento. Y en el marco de estas tres etapas, justamente hemos visto un crecimiento abismal sobre algunos productos. Por ejemplo, están los guantes, algunos accesorios eléctricos, ¿no? Para poder desarrollar algunos postres o, en este caso, panes en la casa, medicina para la tos, sopas, entre otros. Entonces, en estas tendencias mostradas, marcamos unos hábitos de consumo totalmente distinto a lo habitual. Y sobre eso, justamente, es que las empresas van a tener que adaptarse. Y sobre eso, justamente, es que el programa de comercio electrónico se presenta como una alternativa interesante. Ahora sí, ya les conté un poco de cuál es la coyuntura en el marco del COVID. Ahora es importante también señalar algunas tendencias que van a reforzar justamente este desplazamiento de hábitos de consumo nuevos que existen en el mercado, ¿no? Según Walker Brand, que es una empresa de marketing, ha identificado que las principales tendencias aplicadas a los negocios van a ser las siguientes, ¿no? El comercio electrónico. El comercio electrónico va a encabezar justamente las alternativas para que las empresas puedan hacer transacciones hoy en día, ya sea comercializando productos o servicios. Definitivamente, es mucho más sencillo la adaptación para empresas bajo el formato B2C. Y cuando hablamos de un formato B2C, hablamos de empresas que van dirigidas al consumidor final. Yo, empresa, ofrezco un producto que lo va a consumir directamente el consumidor. Cuando hablamos de empresa B2B, yo, empresa, ofrezco productos que lo va a adquirir otra empresa. Para las empresas que se encuentran en el formato B2B, van a tener que realizar acciones de adaptación inmediatas, ¿no? Ya no va a ser posible, seguramente, efectuar negociaciones tradicionales de manera física, en la cual de repente nos reuníamos con nuestro oportuno comprador del servicio o del bien y nos sentábamos a negociar. No, hoy en día estos canales a través de los cuales se va a dar esta negociación va a ser a través de los canales en línea. El marketing digital. Va a ser importante que las empresas puedan utilizar muy bien para tener un mayor alcance de los productos o servicios que van vendiendo el marketing digital. Y sobre eso debe haber una estrategia, ¿no? Porque no solamente implica invertir dinero para poder desarrollar marketing digital, sino que esta inversión debe estar atada a una estrategia de comunicación, a un plan de marketing que permita justamente comunicar de manera directa, de manera oportuna, la información de los productos que vengo desarrollando y qué es lo que quiero comunicar a mi cliente o consumidor. Entonces, sobre ello han habido algunas alternativas. Hemos visto muchas veces en redes sociales algunos emprendedores que utilizan el Facebook Live para realizar sesiones de streaming y captar mucho más atención, para ahondar mucho más en bondades o beneficios de los productos que van vendiendo. Desarrollo de contenidos que tengan relación con el mayor tiempo que las personas permanecen en la casa. Transmisión de la experiencia de usuario a través de influencers. Esas son algunas alternativas que justamente marcan estas nuevas tendencias que aparecen en esta coyuntura del COVID. Símbolos virtuales de estatus. Hemos visto también que algunas empresas han hecho un mix de estrategia, utilizando algunas herramientas virtuales que permitan tener una experiencia sobre estos productos. Han habido videos de experiencias en 3D o 360 que han permitido vivenciar cuál sería el uso del producto y esto le da un mayor acercamiento al consumidor sobre los productos que las empresas puedan ir promoviendo. Y lo último, marcas empáticas. Cuando hablamos de marcas empáticas es marcas que se puedan poner en el lugar o en la posición del consumidor final o en el quehacer o en la problemática que está atravesando toda la sociedad, ¿no? Entonces, ahí las empresas tienen que ser muy cuidadosas y mostrar muy bien qué es lo que están haciendo justamente para aquellas empresas que desarrollan productos alimenticios, qué es lo que están haciendo para salvaguardar la inocuidad de cada uno de los productos y cómo poder comunicar, ¿no? Cómo poder ser responsables ya no solamente empresarialmente, sino también socialmente, ¿no? Cuidando el medio ambiente. Entonces, estas marcas van a ser muy importantes que puedan ser transmitidas porque le suman mucho mayor valor al producto y de hecho le da un poder de decisión mucho más alto al consumidor final. No se olviden que antes nosotros de este COVID teníamos unos hábitos determinados, unos hábitos cotidianos, pero luego, durante el COVID y luego del COVID estos hábitos van a cambiar totalmente, ¿no? Incluso la visión o como veíamos las cosas van a cambiar totalmente, ¿no? Hay una mayor responsabilidad, hay un mayor cuidado sobre la inocuidad de los productos, hay una mayor responsabilidad con el medio ambiente y justamente estos elementos van a ser diferenciadores en un mar de empresas que ofrecen productos muy similares para que haya un poder de decisión de compra por parte del consumidor o la empresa con la cual ustedes estén negociando. Ahora sí, ya nos estamos acercando al inicio del programa de comercio electrónico, pero antes de entrar al programa va a ser importante que definamos dos términos. Uno, que es comercio electrónico, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda por ahí definiendo? Si es importante que podamos de repente interactuar y poder escucharlos o leerlos para poder yo también compartir o ahondar un poquito más en la información. También compartan de dónde nos ven, de repente a qué rubro pertenecen en su empresa, eso va a ser importante para poder considerarles y poder ahondar un poquito más en la información. Entonces, definamos qué es comercio electrónico. El comercio electrónico básicamente es el proceso de compra y venta de productos y servicios por medios electrónicos, ¿no? Como aplicaciones móviles o internet, ¿no? Si hablamos de comercio electrónico transfronterizo, ¿cuál es la principal diferencia? Básicamente, es lo mismo, solo que la venta de estos productos y servicios se dan fuera de las fronteras, es decir, fuera del país o del territorio peruano. Esa es la diferencia entre comercio electrónico y comercio electrónico transfronterizo. Ahora, ¿qué es el programa de comercio electrónico? El programa de comercio electrónico ha sido diseñado como un instrumento para que las empresas puedan incrementar sus ventas y diversificar sus exportaciones a través de los canales digitales. En esta primera etapa va a ir dirigido a pymes de alimentos, confecciones, joyerías, artículos de decoración y decoración para el hogar. ¿Por qué estos sectores? Porque son los sectores que marcan una mayor oportunidad de acuerdo a las tendencias también que hemos visto previamente. Este programa comprende actividades de capacitación, asistencia y promoción comercial y es auspiciado por PROMPERU. Y ahora van a ver por qué es auspiciado por PROMPERU. Los beneficios principales que se dan a través del programa de comercio electrónico es acceso y posicionamiento en mercados internacionales, capacitación y asistencia en el desarrollo de modelo y estrategia para e-commerce transfronterizo, articulación con los principales marketplace y canales digitales, tarifas preferenciales para envíos courier, centro de distribución para e-commerce a través de las OSEX y marketing digital para plataformas seleccionadas. Este programa converge esta metodología, ¿no? En principio se desarrolla prospección comercial, esta prospección comercial lo que ayuda es identificar estas tendencias oportunas para la oferta exportable peruana, luego viene la identificación de plataformas o marketplace más propicio para el desarrollo o promoción de la oferta exportable peruana, ya sea por líneas de productos y sectores con mayor oportunidad. Cabe señalar que la iniciativa de este programa de comercio electrónico o lo que busca el programa de comercio electrónico es que las empresas en un inicio puedan colgarse a través de plataformas que son altamente vistas o que tienen alta rotación. Esas dos plataformas como Tmall en China, como plataformas como eBay, como Amazon, como Books en Taiwán de repente como un sinfín de plataformas que tienen una visibilidad tremenda. Y lo que habría que hacer nada más es justamente adaptarse a los requerimientos exigidos por estas plataformas y por el mercado y acompañar a través de una estrategia de marketing agresiva que permita mostrar justamente los beneficios o propiedades del producto que está vendiendo y sobre todo cuál es el valor diferencial. Y ahí PromPerú tiene un caminito ya diseñado que les voy a comentar más adelante. También parte de la metodología es capacitaciones. Sabemos muy bien que no todas las empresas conocen cuál es el proceso a llevar a cabo para el desarrollo del cross-border e-commerce o comercio electrónico transfronterizo. Entonces, sí es importante que nosotros podamos sensibilizarlas, podamos capacitarlas, capacitarlas en programas como marketing digital en el cual les enseñamos a desarrollar un plan de marketing, les enseñamos a invertir dinero en acciones de marketing digital, desarrollando posts en redes sociales, desarrollando contenidos apropiados, entre otras cosas. Se desarrollan programas como logística para comercio electrónico que implica justamente modelar cuál es la estructura logística a llevar a cabo para que las empresas puedan colocar sus productos y cubrir esta última milla que es muy importante para la llegada del producto a manos del consumidor final. O el programa de e-commerce que justamente les muestra también el abanico de posibilidades que tienen las empresas para que puedan implementar un e-commerce propio o una plataforma de e-commerce propio en caso quieran complementar su estrategia de ingreso a los mercados internacionales. Además de ello viene asistencia y dentro de la asistencia es justamente ya una capacitación o una información mucho más ad hoc a las necesidades de las empresas. Las empresas van a pasar por siguientes etapas y eso va a estar en relación a los requisitos que vayan cumpliendo que más adelante les voy a contar. Entonces esta asistencia implica por ejemplo muchas empresas pueden tener experiencia y exportadora pero esta experiencia exportadora para el comercio electrónico hay que considerar otros puntos importantes si de repente yo ofrecía mis productos en FOB ahora si voy a desarrollar o voy a participar en una fase de comercio electrónico transfronterizo ya no necesariamente voy a tener que ofrecer mis productos en FOB sino en DDP que es cubrir el producto su logística y nacionalización del producto en destino para que llegue de manera directa a manos del consumidor final entonces la empresa deberá estar en capacidad para justamente desarrollar una estructura de costos que le permita hacer llegar su producto a manos del consumidor final pero también yo puedo decir que dentro de esa asistencia se va a abordar si la empresa cuenta con una capacidad productiva suficiente para poder abastecer el producto cuando hablamos del comercio electrónico puede tener un movimiento bastante brutal si es que va acompañado muy bien a través de acciones de marketing les cuento un caso que más adelante también lo voy a detallar pero les antecedo esto dentro de la fase del programa de comercio electrónico transfronterizo en el año pasado trabajamos un piloto con Taiwán en la cual participaron tres empresas una de esas empresas llegó a liquidar un stock de 6.500 unidades de café en 48 horas entonces lo que vino luego es una reposición inmediata porque se acabó el stock entonces las empresas deben estar en capacidad justamente para poder cubrir esta demanda tan importante que existe en los mercados internacionales a través de estas plataformas digitales y justamente la asistencia se da en ello para que puedan determinar cuál es este punto de equilibrio cuánto es la cantidad mínima de despacho cuánto es la capacidad productiva que pueda desarrollar la empresa para un abastecimiento continuo el otro punto de la metodología es la articulación cuando hablamos de articulación es importante entender que este programa de comercio electrónico de PROMPERU involucra a toda la institución y cuando hablamos que involucra a toda la institución involucra también a las oficinas comerciales por ende la articulación es justamente con las oficinas comerciales con los marketplace con los centros de distribución con los operadores con los sellers y con otros canales digitales que permitan promover como el tv show por ejemplo online o el canal retail online entonces este programa como ustedes pueden ver hasta el momento es bastante completo no solamente tiene una una un punto inicial con la prospección que va a minimizar el riesgo para poder determinar cuál es la demanda oportuna para los canales digitales además las capacitaciones que justamente van a fortalecer este conocimiento de las empresas que no tienen experiencia en comercio electrónico la asistencia para dotar de mayor información y de manera mucho más precisa de repente la determinación de estructura de costos en DDP o de poder determinar sus puntos de equilibrio o de poder de repente adaptar su producto a los mercados internacionales porque cuando hablamos de productos que se orientan a los mercados internacionales ya no solamente hablamos de que el producto pueda cumplir una necesidad o pueda cubrir una necesidad sino que además de ello tiene que cumplir con las regulaciones de acceso y probablemente si el producto yo lo desarrollo con una determinada información en la etiqueta que cumple con el registro sanitario acá en DIGESA no necesariamente tiene que ser aceptado bajo esas condiciones en el país destino entonces dentro de la asistencia también se contempla el que las empresas puedan capacitarse en las regulaciones e incluso desarrollar un modelo de etiqueta que pueda cumplir con las exigencias del mercado de destino y por último como vuelvo a repetir la articulación que justamente involucra a toda la institución como tal el programa de comercio electrónico tiene dos fases la primera fase aceleración y la segunda fase transfronterizo ahorita van a ver la diferencia por ahí estoy leyendo algunas consultas y me preguntan estas capacitaciones que comentas tiene algún costo no estas capacitaciones son totalmente gratuitas cuando hablamos de la fase de aceleración esta va a ir dirigida básicamente a empresas micro pequeñas medianas empresas exportadoras o con potencial exportador y el objetivo principal de esta fase es justamente fortalecer las capacidades de las empresas participantes en los módulos esenciales para el comercio electrónico transfronterizo como marketing digital comercio electrónico logística para comercio electrónico ¿qué es lo que obtienen las empresas al poder participar en este programa? justamente modelo de negocio para comercio electrónico transfronterizo es decir adaptar su modelo de negocio al comercio electrónico transfronterizo un plan logístico y estructura de costos para comercio electrónico transfronterizo un plan de marketing digital identificación de la plataforma de comercio electrónico más conveniente de acuerdo a su oferta asistencia en articulación comercial los resultados esperados a partir de esta de esta etapa es reducir la brecha digital de las pymes exportadoras a nivel nacional fortalecer las capacidades de las pymes para realizar comercio electrónico transfronterizo y generar oportunidades comerciales principalmente ¿cuáles son estos requisitos que debe cumplir una empresa para poder participar en esta fase de aceleración? ser una empresa formalmente establecida con RUC activo y habido esto implica personas naturales con negocio o personas jurídicas tener 18 meses como mínimo de tiempo de permanencia de la empresa en el mercado desde su fundación ser una empresa con potencial exportador o empresa exportadora cuando hablamos de una empresa con potencial exportador es aquella empresa que tiene un puntaje de 1.5 en el test del exportador que es una herramienta de diagnóstico desarrollada por PROMPERU que nos permite justamente medir esta potencialidad por parte de la empresa postulante y cuando hablamos de una empresa exportadora hablamos de aquella empresa que ha registrado exportaciones mayores o iguales a los 5.000 dólares en los últimos 18 meses no tener deudas con PROMPERU tener una página web y este de tener una página web va acompañado de tener un correo corporativo señores en los negocios internacionales lamentablemente las partes no se conocen y al no conocerse hay que ir edificando cierto grado de confianza y eso va a ser como te presentes si aquella empresa que quiere incursionar en el comercio electrónico no tiene una página web lamentablemente va a ser poca la probabilidad que pueda tener éxito porque eso es un indicio de que la empresa es una empresa ya con cierta trayectoria con cierto respaldo con cierto que hacer en el mercado y si no tenemos un correo corporativo o de repente cuando hablamos de modalidades de negocio de empresa para empresa también es un punto en contra para la empresa porque no va a tener la llegada o la comunicación esperada con el posible compredor haber completado el test del exportador la ficha e-commerce y la posterior entrevista con Promperu donde encuentran esta ficha de comercio electrónico este test del exportador ustedes tienen una plataforma que es e-commerce.promperu.gov.pe ahí ustedes pueden efectuar la ficha e-commerce y aplicar al programa de comercio electrónico y finalmente que la gerencia de la empresa establezca un compromiso formal con Promperu para ingresar al programa lo que queremos es empresas que puedan comprometerse previo el cumplimiento de los requisitos definitivamente a llevar el programa porque lo que queremos es un acompañamiento completo y además de ello es que las empresas puedan obtener logros y alcanzar el objetivo esto no solamente termina en una capacitación sino termina en que las empresas puedan efectuar ventas a través del comercio electrónico transfronterizo y por ende posicionar su marca en los mercados internacionales terminamos la primera fase que corresponde a la fase de aceleración ahora la segunda fase se llama comercio electrónico transfronterizo o cross border e-commerce este va diseñada para empresas micro, pequeña y mediana empresas exportadoras el objetivo acá ya no es capacitar nada más sino que es promover la oferta de las empresas participantes a través de los principales portales de comercio electrónico o marketplace en el mundo ¿qué obtiene de beneficio la empresa que participa en esta fase? básicamente análisis económico financiero de la empresa exportadora análisis de acceso al mercado de los productos a vender tramitología permisos cuando hablabas un ratito de la asistencia justamente la asistencia para la adaptación del producto al mercado internacional viene en esta fase adecuación del producto a las exigencias del mercado destino análisis del costo en destino mapear toda la estructura de costos que involucra desde despachar sus productos desde sus almacenes hasta la llegada del producto al consumidor final consolidación de productos en centro de distribución en destino lanzamiento de sus productos en los e-marketplace globales campaña de posicionamiento en país de destino daniel y esto va teniendo un costo al momento no tiene ningún costo es totalmente gratuito lo que queremos nada más es que las empresas puedan comprometerse e ir cumpliendo los requisitos exigidos y estos requisitos ojo son exigencias del mercado internacional y de las principales plataformas es por eso que lo que nosotros hacemos es estandarizar justamente estos requisitos para que las empresas puedan participar y tener esta sostenibilidad de vida en el tiempo en estos mercados internacionales los resultados esperados aparte de la reducción de la brecha digital de las firmas exportadoras a nivel nacional es fortalecer las capacidades y sobre todo incrementar sus ventas y diversificar mercados a través del comercio electrónico transfronterizo entonces tenemos dos etapas recapitulando fase de aceleración y fase comercio electrónico transfronterizo ahora vamos a explicar cómo funciona porque seguramente algunas empresas ya tienen experiencia efectuando comercio electrónico transfronterizo por ahí alguna empresa me dirá Daniel sabes que yo ya tengo algunos años en el mercado y yo como medida de adaptación a estas nuevas tendencias y a esta ola digital que se presenta en los mercados internacionales yo desarrollé mi plataforma e-commerce y al momento vengo comercializando el producto a través de mi plataforma digital y a través de un operador courier lo llevo el producto a manos de mi consumidor final sí ah perfecto eso es realizar comercio electrónico transfronterizo pero también para ser sinceros habíamos encontrado que el contexto local no es muy favorable para que una empresa pueda desarrollar comercio electrónico transfronterizo porque lamentablemente para una empresa que desarrolla un modelo de negocio B2C es decir empresa que comercializa productos o servicios a un consumidor final tiene que asumir costos logísticos inherentes al proceso y este costo logístico y de nacionalización el destino muchas veces era mucho mayor de lo que valía el producto por ende el producto cuando llegaba a manos del consumidor final o cuando se ponía el precio en la plataforma perdía totalmente competitividad porque había otras empresas que ofrecían productos bajo similares características y que por cercanía para el comprador era mucho más probable que le compra a esta otra empresa que ofrecía precios mucho más competitivos entonces dijimos oye hay que desarrollar un camino alternativo que permita a las empresas poder exportar su producto a través de comercio electrónico transfronterizo entonces promperú lo que hizo fue lo siguiente es como les dije al inicio este programa ya no solamente es una iniciativa de un departamento sino es una iniciativa institucional y por ende hay muchos involucrados y cómo funciona la fase de cross border e-commerce que es justamente esta salida ya comercial para las empresas a nivel internacional ¿no? se inicia con el programa de comercio electrónico de promperú donde se identifica este grupo de empresas que puede ser partícipe estas empresas pueden ser identificadas desde las oficinas de promperú este nacional porque involucra a todas las empresas a nivel nacional o puede ser también identificada por las oficinas comerciales luego de ello viene el tema de adaptación del producto y asistencia es decir no necesariamente el producto tal y como lo están promoviendo localmente o algunos mercados ingresa de la misma manera al mercado objetivo por lo tanto pasa por un proceso de adaptación luego vino estrategias de marketing digital y esas estrategias de marketing digital van relacionadas a generar huella digital y eso es un nuevo término un nuevo término y huella digital básicamente es que ustedes puedan ir mostrando indicios de que hacer a través de acciones digitales es decir si ustedes generan contenidos a través de redes sociales es generar huella digital si ustedes desarrollan videos o contenido de audiovisual a través de YouTube esa es huella digital si ustedes desarrollan una página web con una estrategia de CEO de CEO perdón es una buena es huella digital entonces se desarrollan acciones de marketing digital pero además de ello ¿cómo superamos este problema logístico que habíamos comentado hace un rato? pues lo que hacemos es consolidar la oferta de este grupo de empresas participantes participan 12 15 empresas por proyecto consolidamos carga de acuerdo al requerimiento mínimo o que se exige a través del market trace y el producto es enviado a un centro de distribución ¿qué logramos con este primer acto? reducir los costos sustancialmente porque ya no solamente manda uno sino manda un grupo de empresas por lo tanto los costos logísticos se abaratan estos programas que ya hemos desarrollado previamente los costos logísticos han sido cubiertos por Perú o sea ha habido un capital semilla que ha permitido apalancarse estas empresas para que puedan ser sostenibles es decir la logística lo cubrió por Perú pero además de ello habíamos comentado que va a ser importante que haya un centro de distribución ese centro de distribución por ejemplo es identificado por la oficina comercial y la oficina comercial lo que hace es alquilar entre un periodo de 9 a 12 meses un centro de distribución en el cual llegan los productos y donde pueden ser sus susceptibles a ser reetiquetados o de repente armar packs porque la demanda o lo que se exige de repente a través de la plataforma Amazon, Ebay Tmall o X plataforma de repente es ofrecer los productos a través de packs entonces se puede reempaquetar el producto y enviarlos al almacén final de donde se van a despachar los productos cuando el consumidor haga su compra a través de la plataforma entonces apalancamos la logística haciendo el envío en conjunto de las empresas y envío en conjunto de las empresas y en un centro de distribución donde se puede evitar cualquier riesgo de incumplimiento de que el producto no cumpla con los requerimientos establecidos por el mercado o el operador o el seller pero además de ello también lo que se hace a través de la oficina comercial es identificar la plataforma más oportuna puede ser Amazon de repente en Estados Unidos o Books como ha sido en Taiwán que es la plataforma que es la cuarta plataforma más ranqueada y que va dirigida a un segmento medio alto entonces todo esto se encarga de la oficina comercial es por eso que hay toda una articulación entonces una vez que se hace el envío y consignación y llega a los centros de distribución viene la distribución en destino y esta distribución en destino justamente es ya armar estos packs o estos productos para ser despachados al cliente final en esta última milla cuando éste efectúe la compra a través de la plataforma digital luego de ello ya viene la liquidación de las ventas para el consumidor final entonces este es el proceso o la estructura que se va llevando a cabo a través de la fase de comercio electrónico transfronterizo ¿cuáles son los requisitos ahora que debo de cumplir para poder participar en la fase de comercio electrónico transfronterizo? ser una empresa formalmente establecida en el mercado poco activo y habido tener 18 meses como mínimo de tiempo de permanencia de la empresa en el mercado desde su fundación ser una empresa exportadora y eso implicaba que las empresas puedan exportar en los últimos 18 meses valores mayores a los 5 mil dólares no tener deudas con PROMPERU tener una clasificación de riesgo positiva tener una página web que no debe estar en construcción y mínimo dos redes sociales que permitan generar contenidos apropiados sobre los productos que vienen vendiendo haber completado el test del exportador la ficha e-commerce y entrevista con PROMPERU y se sella con este compromiso donde la empresa se compromete valer la redundancia a cumplir con las actividades que se desarrollan en marco del programa de comercio electrónico ahora ¿qué es lo que nos lleva a nosotros poder desarrollar muchas más actividades de comercio electrónico? es que el año pasado habíamos desarrollado dos pilotos ¿sí? uno con el mercado taiwanés y uno con el mercado de Estados Unidos ¿qué ha permitido eso? tener cierta experiencia y ha permitido no solamente tener la experiencia sino que las empresas puedan colocar su oferta de manera sustancial en estos mercados y que no hayan hecho un primer envío sino incluso hasta un segundo o tercer envío entonces este envío por parte de las empresas participantes se dio el 13 de septiembre del año 2019 participaron 13 empresas fueron empresas beneficiadas de Cusco, Lima, Arequipa Junín y San Martín por eso hablo que esta iniciativa es a nivel nacional no solamente está orientada a las empresas que residen en Lima sino a nivel nacional las líneas de productos beneficiados café, chocolate joyería confecciones de alpaca artículos de decoración para el hogar el valor total enviado ha sido 500 mil dólares el lanzamiento se dio el 30 de octubre de manera oficial y la plataforma a través de la cual se han venido comercializando esos productos es books.com.tv que es esta plataforma que les mencionaba que se encuentra en en la cuarta posición en el mercado taiwanés y que va dirigido a un a un segmento de consumidor de nivel socioeconómico medio alto estas son las tres empresas que participaron en la línea de producto estos son los logos de las marcas de las empresas que han participado esta es la activación porque lo que hicimos también fue una una activación para poder comunicar las actividades relacionadas al comercio electrónico transfronterizo que se habían desarrollado localmente acá están las autoridades de promperú así como las empresas participantes se hizo una activación también en el mercado de destino a través de la oficina comercial en taiwán acá ustedes pueden ver la posición de books books se encuentra entre las cinco plataformas mejor rankeadas en el mercado taiwanés esta es la plataforma ustedes pueden ver de repente una plataforma que para nosotros o para nuestro gusto pueda ser ajena pero esto finalmente es lo que marca en cuanto a vista visibilidad en las plataformas en estos mercados orientales entonces esta es la plataforma donde se presentan además de ello porque hubo una rotación muy importante de estas seis mil bolsas de café que les conté al inicio una de las empresas que participó en esta fase del programa en este proyecto con taiwán vendió en 48 horas en 1500 bolsas de café y era porque justamente esta empresa utilizaba un canal adicional de ventas en el mercado de destino que era el tv show es decir el marketplace que era operado por un seller quien es aquel agente autorizado por el marketplace para poder colgar productos manejaba también otros canales de comunicación como el tv show y en el tv show lo que justamente era hacía era mostrar estas propiedades de los productos ayudaba mucho a poder exponer cuál era el valor agregado cuáles eran estos premios que había obtenido y todo el quehacer de la empresa durante este tiempo esto justamente permitía de manera oportuna comunicar y captaba el interés de manera inmediata en los consumidores finales y los consumidores asiáticos se volvían locos y comenzaban a consumir y adquirir el producto a través de esta plataforma el segundo embarque que se desarrolló ha sido para Estados Unidos a través de la plataforma Amazon han sido 12 empresas beneficiadas participaron empresas de Cusco y Lima y básicamente se albergaron productos del sector agroindustrial con valor agregado la carga o el valor total reportado fue en 200 mil dólares y el peso de la carga aproximada fue 10 toneladas esta es la lista de empresas participantes pero además de ello estos proyectos nos dejó lecciones aprendidas ¿no? y es que las empresas deben presentar un respaldo financiero oportuno para poder cubrir justamente esta rotación de productos ¿no? si de repente me piden un primer momento 5 mil unidades de producto y estas 5 mil unidades se rotan o se venden en 20 días tengo que tener la capacidad para poder producir nuevamente 5 mil unidades más en el menor tiempo posible para poder abastecer el mercado entonces de eso hablamos en este punto hablamos también de la adaptación y cuando hablamos de la adaptación es cumplir justamente con todos estos requerimientos que mencionábamos y los asociábamos a la asistencia técnica ¿no? si hablamos de Estados Unidos por ejemplo para este embarque de productos las empresas debieron de cumplir con los requisitos establecidos por el FDA de la Food and Drug Administration que es el ente de control que regula el ingreso de productos y verifica la inocuidad la inocuidad de los productos a través de la de del mercado estadounidense entonces ahí lo que se requería era que las empresas efectúen el registro de planta y la notificación previa que son procesos administrativos sí pero que hay que tener cierta asistencia para poder efectuarlos de manera correcta y poder proporcionar información fidedigna para que luego no haya problemas con el ingreso del producto a este mercado el tema de la adaptación del etiquetado mencionábamos que es muy importante debido a que el producto va dirigido al consumidor final que la etiqueta justamente pueda comunicar todo este valor nutricional pueda comunicar la vida útil del producto si el producto contiene algún tipo de alérgeno entre otras cosas entonces si es importante justamente que las empresas pasen por este proceso de adaptación y en este programa se desarrolle esta asistencia para que las empresas cumplan cabalmente con los requisitos exigidos ficha técnica desarrollar fichas técnicas las empresas tienen que tener muy bien mapeado cuáles son estas características técnicas de sus productos desde capacidad productiva mínima hasta capacidad productiva máxima cuál es el tiempo de producción cuál es el valor FOB o cuál es el valor de EDP cuáles son las fitas con las cuales está elaborada si hablamos de prendas textiles cuál es la presentación si hablamos de productos industriales la elaboración de estructura de costos como les decía bajo este canal de comercio electrónico ya no solamente comercializamos productos bajo el valor FOB sino que comercializamos productos también bajo EDP entonces por ello hay que desarrollar una estructura mucho más integral es así como se presentan los productos a través de la plataforma por ejemplo de Amazon entonces las empresas también tienen que desarrollar tienen que desarrollar imágenes profesionales que permitan justamente mostrar el producto de manera muy clara y a través de imágenes de alta resolución el tema de registro de marca una de las de las otras iniciativas o de los beneficios que se dan dentro de este proyecto es que también se iba a cubrir el registro de marca en Estados Unidos para las empresas participantes el tema el tema de código de barras algunas empresas en el que hacer diario no tienen código de barras sobre los productos entonces cuando hablamos de productos dirigidos al consumidor final y bajo plataformas como Amazon existe la exigencia del código EAN que es un código de barras que permite identificar el producto a nivel internacional algunos requisitos de Amazon y es justamente por ello que se traducen y son muy rigurosos los requisitos exigidos para la etapa de cross-border e-commerce el tema de provisión continua hablábamos hace un ratito de la alta rotación que hubo por parte de esta empresa que participó en el proyecto de Taiwán donde vendió 6.500 bolsas de café en 48 horas entonces nosotros tenemos que tener la capacidad justamente para poder proveer de manera continua ante una rotación de esa índole estas son las empresas que participaron y que ahora tienen ya su tienda virtual a través de de Amazon Camalama Huasi Huiracocha igual a la empresa de Cusco Cusqui Tinky empresa de chocolates Golden Fraze es una presentación de café en cápsulas de café bastante novedoso Peruvian Aceptic que es básicamente pulpa o pulpas de fruta Valle Fertil Piki ¿Cómo se aplica al programa? como les mencioné hay un portal que es ecommerce.promperu.got.p ahí ustedes van a tener una opción que dice inscríbete y ahí ustedes van a tener que llenar la ficha e-commerce y el test del exportador al terminar la ficha e-commerce le va a aparecer un comentario al final donde dice iniciar el test del exportador con eso ya se estaría validando cuál es la situación de la empresa y si podría calzar o no con los requisitos y de manera posterior nos estaríamos comunicando en caso vayamos a desarrollar un programa de repente para Estados Unidos convocando a un grupo de 15 empresas agroindustriales entonces lo que hacemos es seleccionar al grupo de empresas de acuerdo a la demanda existente y poder contarles las actividades y cuál sería el plan de trabajo en conjunto y luego la firma de compromiso de participación para las empresas las que no calcen con la etapa de comercio electrónico transfronterizo probablemente calcen con la etapa de aceleración y en caso no calcen con la etapa de aceleración que es la etapa de fortalecimiento de capacidades tienen los talleres o sea también tenemos talleres masivos que se desprenden de estas capacitaciones que justamente permiten cimentar estos conocimientos de manera firme y que las empresas puedan tomar acciones para poder adaptarse a estas exigencias del mercado internacional para el ingreso de productos a través de los canales digitales cuáles son las metas del programa de comercio electrónico para el 2021 creación de un ecosistema digital no creemos que generar una comunidad de cross border y commerce va a ser importante donde permita justamente articular no solamente la oferta de las empresas sino también articular con operadores seller empresas de desarrollo de marketing digital entre otras cosas alcanzar al menos ventas por 10 millones de dólares hacia el 2021 por parte de las empresas participantes generar alianzas con operadores logísticos que permitan esta reducción de tarifas logísticas para efectuar labores o operaciones de comercio electrónico contra fronterizo y alianzas con principales plataformas les comento que el año pasado se ha desarrollado un memorándum de entendimiento que es un tipo de convenio con Tmall que es la más grande plataforma en el mercado chino para distintas líneas de productos es del grupo Alibaba asimismo estamos por firmar un convenio y con muchos beneficios para las empresas participantes a través de eBay y además de ello venimos identificando a socios estratégicos como sellers que permiten el ingreso y que puedan generar estos espacios virtuales en las principales plataformas como Amazon Eso es lo que les tenía para comentar acerca del programa de comercio electrónico ahora sí doy paso a que puedan hacerme sus o trasladarme sus dudas o consultas para poder responderlas con todo gusto Muchas gracias Daniel por tu presentación y nada aquí tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar los usuarios la primera es son dos preguntas de Fernando la primera es ¿hay algún tipo de costo cuando los clientes que compran en Amazon hacen sus retornos de los productos? Sí justamente de hecho hay costos inherentes al proceso y ahí hay un costo de reposición hay un costo de evolución porque estas plataformas tienen la posibilidad de que si el cliente no le gusta el producto o si el producto llegó con alguna falla haber algún tipo de reposición justamente el programa lo que busca es que las empresas tengan muy bien clara toda esta estructura de costos al momento de ya tener sus productos en la plataforma para que cuando se dé esta devolución que esperemos que es mínima y hay un porcentaje ya establecido por la experiencia puede estar cubierto dentro del precio ya ofrecido ok la segunda pregunta es ¿se tiene que pagar impuestos en Estados Unidos cuando se hacen ventas? si claro si se da a través de una razón social de su empresa allá definitivamente tienen que pagarse los impuestos correspondientes pero lo que estamos haciendo nosotros es justamente aliarnos con sellers sellers son aquellos vendedores autorizados por el marketplace con el cual trabajamos y que tienen esta razón social fiscal que permiten justamente pagar los impuestos correspondientes y estos impuestos son descontados al momento de liquidar las ventas a cada una de las empresas participantes que muestran sus productos a través de esta plataforma este costo también está considerado entre su estructura de costos ok tenemos otra pregunta que es de Yesenia yo quiero ser una intermediaria para productos agroecológicos puedo acceder a este programa lo que buscamos justamente es promover a empresas que desarrollen marcas propias que desarrollen productos para el consumidor final en una primera etapa esperamos en los próximos meses también contemplar un proyecto que desarrolle el ingreso de las empresas bajo la modalidad B2B es decir empresa bajo empresa estamos en conversaciones con DSGAY que es otra plataforma bastante importante en China que permitirá efectuar este modelo de negocio entonces siempre estamos en la búsqueda de nuevas alternativas que permitan justamente promover la oferta de las empresas o del gran sector exportador que tiene que tiene el país pregunta de Albert ¿cuántas empresas como máximo van a entrar a los programas? si hablamos de la fase de aceleración se desarrollan entre 4 o 5 ediciones por año por cada uno de los programas es decir si hablamos del programa de marketing digital tienes 4 o 5 ediciones si hablamos del programa de logística para comercio electrónico 4 o 5 ediciones si hablamos del programa de comercio electrónico 4 o 5 ediciones si hablamos del programa de negociación 4 o 5 ediciones entonces hay mucha posibilidad de que las empresas vayan fortaleciendo capacidades a través de este programa y la máxima capacidad son 30 empresas participantes si hablamos de la fase de cross border e-commerce o comercio electrónico transfronterizo por proyecto se dan más o menos entre 10 o 15 empresas que ingresan a los mercados internacionales por proyecto y a través de los marketplace pero en simultáneo justamente debido a la tendencia y las oportunidades que se abran a través de este canal se está trabajando con varias oficinas comerciales para poder explorar nuevas oportunidades y para que muchas más empresas puedan sumarse hablamos de Europa hablamos de Oceanía hablamos a nivel Latinoamérica Norteamérica mercados bastante importantes y gran demanda y oportunidad para la oferta exportable peruana una pregunta de Melissa Choque Dueñas nos dice buenos días mi empresa de confecciones de alpaca ¿puedo participar en el programa? como ustedes pueden ver inicialmente este programa beneficia a las empresas de industria de vestimenta hablamos de confecciones de prendas de vestir de alpaca de algodón hablamos de artículos de decoración están metidas también las artesanías hablamos de joyería hablamos de agroindustria entonces se desprenden varias líneas de productos que podrían ser participantes del programa de comercio electrónico es inicialmente estas líneas las que se benefician debido a la coyuntura y a las tendencias que se presentan seguramente más adelante se irá ampliando el espectro de líneas de productos que van a participar ok una pregunta Cecilia Mauri nos dice hola no me queda muy claro si la venta de nuestros productos es individual en esas plataformas o nuestros productos se deben colgar en conjunto con las plataformas de PromPerú no lo que lo que se vende es la empresa lo que vende es la empresa con su marca propia en estas plataformas lo que nosotros hacemos es colgar o generar esta tienda virtual en la plataforma para justamente este las empresas puedan comercializarlo y luego a través del seller este pueda liquidar conforme las ventas se vayan a realizar nos pregunta Edgar Aguilar por favor nos podría enviar el link para hacer el tel exportador o donde lo pueden encontrar los usuarios en todo caso para las personas que están interesadas en conocer sobre el tema del tel exportador pueden ingresar a través de nuestro portal de CISEX dentro del portal dice www.cises.gov.pe ahí van a encontrar el enlace directo buscan dentro del menú de opciones y ahí van a encontrar lo que es el tel exportador ahí ya tienen los enlaces llenan el registro y ahí pueden ustedes hacer el llenado y enviar al correo en el cual les va a poder dar toda la información acerca de los programas asimismo ustedes tienen ya en conocimiento de que existe un portal que se llama ecommerce.promperu.gov.pe y donde ustedes pueden ahí llenar conocer un poco más del programa de comercio electrónico ahí creo que podemos ya cerrar un poco el tema de las preguntas igual hay un correo también para poder absorber sus consultas acerca del tema del programa de comercio electrónico pueden tomar conocimiento de nuestro correo institucional que es exportaciones arroba promperu.gov.p y ahí ustedes pueden hacer sus preguntas y de las cuales van a poder poder apoyarlos si si solamente solamente para comentar que como pueden ver las empresas el programa de comercio electrónico da la posibilidad a las empresas que puedan participar en los siguientes estadios en la distinta situación en la cual se encuentren de no cumplir con los requisitos para ninguna de las fases no es que se queden sin posibilidad de poder acceder al conocimiento sino que también se formulan talleres por ahí preguntaron y leía dónde puedo obtener esa información o en la agenda nosotros a través del portal ecommerce.promperu.gov.pe hay una pestaña que dice agenda donde se publican las actividades que se van desarrollando y se van abriendo vuelvo a repetir es ecommerce.promperu.gov.pe igual está al final de la presentación ustedes pueden ver el enlace directo ese es el acceso a la web donde ustedes pueden inscribir si pueden acceder a esta información asimismo les sugiero también puedan acceder al aula virtual .promperu.gov.pe ahí ustedes pueden encontrar contenidos sobre comercio electrónico y también sobre otros temas relacionados al comercio exterior que pueden sumar justamente este fortalecimiento de capacidades o que ustedes puedan ir explorando algunas oportunidades comerciales que se les presenta pero con mayor información o mayor este mayor poder de decisión sobre la información que van encontrando ok retomamos aquí las preguntas tenemos la siguiente que es de carlos en el punto para entrar al market price de alguna empresa necesito ser una empresa exportadora en los últimos 18 meses si hablamos de la fase de cross border e-commerce si es necesario que la empresa sea una empresa exportadora en los últimos 18 meses por valores iguales o mayores a los 5 mil dólares en caso no cumplir y entre a la fase de aceleración en la fase de aceleración también se está desarrollando como complemento un programa que permita la salida o que las empresas realicen su primera exportación a través del comercio electrónico transfronterizo de tal manera que cuando cumplan con ese requisito y tengan ese quehacer esa experiencia podrían pasar a la etapa de cross border e-commerce donde justamente hay toda esta asistencia hay una mayor participación a través de los marketplace y hay incluso un capital semilla de por medio Pregunta de Andrés Castillo soy una pyme con un año de fundación y ya exportamos frutas frescas como mango y palta ¿podemos participar del programa? Pueden participar en su etapa de aceleración ya que la etapa de cross border e-commerce al momento va dirigida para productos desarrollados para el consumidor final ojo y quiero ser bastante enfático con esto no quiere decir que no haya oportunidades más adelante para las empresas que desarrollan productos del sector no tradicional pero que no tienen algún proceso estamos contemplándolo justamente para poder implementar en una segunda fase del programa de cross border e-commerce o comercio electrónico transfronterizo la inserción de empresas que manejen este tipo de productos para poder promoverlo ahora lo que tiene PromPerú para poder promover la oferta de estas empresas son las ruedas virtuales las ruedas virtuales justamente permitan promover estos productos de las empresas a través de estas plataformas virtuales teniendo contacto con compradores internacionales ok pregunta de Marco una empresa con el rubro de licores puede acceder al programa si estamos contemplándolo también porque está dentro de la línea de productos agroindustriales de hecho como les mencionaba inicialmente se han presentado oportunidades para algunas líneas de productos de manera particular pero esto responde principalmente a las tendencias y a la demanda de cada mercado seguramente en las próximas semanas meses se generará un espectro mucho más amplio de oportunidades para otras líneas de producto pero si pueden participar y postular ok pregunta de Marisol Nieto me interesa iniciar en el comercio B2B ¿podría avanzar pasando el test de exportador? si claro que si el test de exportador y la ficha e-commerce que está en un solo enlace a través del e-commerce .promperu.gov.p de hecho los invito a todas las empresas que están presentes y que han visto que pueden cumplir ya sea la fase de aceleración o la fase de comercio electrónico que hagan ese test porque ese test a nosotros nos va a permitir ver cuál es la situación de la empresa actual cuáles son estas debilidades que tienen para que puedan fortalecerlos y además de ello nos va a permitir a nosotros comunicarles cuáles son las actividades que se van a ir aperturando y en las cuales podrían participar de acuerdo a la agenda que tiene Promperu de cara al programa de comercio electrónico perfecto creo que ya tenemos la mayoría de preguntas muchas gracias Daniel una vez más por tu presentación y cualquier contacto aquí las personas que estén interesadas en conocer acerca del programa de comercio electrónico con qué correo podrías escribir que puedas atender sus consultas si mira para el programa directamente pueden escribir al correo foro digital arroba promperu punto 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 p o en todo caso a mi correo de anteparra arroba promperu punto 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 p cuando hayan hecho el llenado del test del exportador yo les sugiero que escriban al correo foro digital arroba promperu punto 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 p si en ese correo le van a dar una respuesta inmediata sobre el llenado que ustedes tienen si es alguna algún caso particular del programa y quieren aclararlo me pueden escribir a mi correo personal no hay ningún problema perfecto mucho muchas gracias a todos muchas gracias por su participación gracias Claudia y un sólido cordial para todos hasta luego hasta luego